Hola hermano ¿Dónde estás vieja? Voy camino, puto pelado Ah ¿Dónde estás tú? Ya llegué Ah, ya vale ¿Ya llegaste hermano? ¿Entraste ya? No, pues no, estoy acá afuera en el... En el cenito, afuera Ya hermano, nosotros llegamos para allá en 6 minutos Ya ¿Ya? ¿Nos voy a esperar a por ahí? Sí, pues vieja Ya hermano, nos vemos entonces Ya, chau Chau, puto pelado Chau 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 Muchos enemis por el need if'ir me nace Muchos bastardos que me quieren ver caer No es imposible una casa destituirante Es que no me perderé la fe Ya esto es para todos los que hacen Chira Muchos enemis por el deep deep criminal say Muchos bastardos que me quieren ver caer Pero hay imposible o inalcanzables Ni gigantes que me hagan perder la fe Muchos enemis por el deep deep criminal say Muchos bastardos que me quieren ver caer Pero hay imposible o inalcanzables Ni gigantes que me hagan perder la fe Fuck enemies, en mis manos estaba escrito Piedras en el camino, tropezar pedían a gritos Estricto en decidir sin caer en delitos Omito apodo de aquel que no me quiso invicto He visto deseos prósperos rumbo al fracaso Todo actor en su película cubre con un espacio Sea bueno, sea malo, incertidumbre habrá en el caso Johnny Depp ha sido botella y quedo solo con tijeras en los brazos Envidias, desglosalazos, hoy me aparto De hijos de puta mal nacidos voy descalzo Que no me rindo, no me canso de hacer esto Men, aunque vengan con su shit Yeah, dejo huella cuando avanzo Acostumbro a volar alto entre cuerdas sin vértigo No olvido tener que ir despacio Corregir faltas en trazos Aceptar que no hay retraso Vista fija hacia mis metas y verla solo por mis manos Te confundiste al elegirme si quisiste verme mal No tiene el peso y presencia por pagar Quiénense la boca enemigos si quieren blasfemar Pero la cancha detecta inmediatamente lo real Y es ahí, el momento en que le pediste a Dios que me trague la tierra ya no deseo más vivir ¿Por qué? Me equivoqué otra vez por no saber, por desconocer el quién, su origen y su fe Poniéndole el pecho a la pala Ni matándome callan Tengo cualquiera callas y corazón Subiendo el desinventrizando en el asfalto Pateando malos platos exterminando sucios actos Poniéndole el pecho a la pala Ni matándome callan Tengo cualquiera callas y corazón Subiendo el decibel, trizando el asfalto Bateando malos ratos y terminando sucios actos El enemigo, mil letras, el chaleco, antibalas Donde rebotan tus blan, 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 blan Y con toda tu manada borrarán las ganas De seguir y crear algo más para lograr No, no, no nos callarán No, no, no seguirán No seguirán No seguirán Hablando de más, ponte de frente y dime ya lo que quieras Camis, quieren ponerse a prueba en la línea de fuego Y hasta alturas de la vida ni siquiera siento el miedo Quisieron desafiar al saedrán Sin saber que la venganza para mí es más que normal Entre demor e incertidumbre en la línea que trazo Shot down, otro que me prometió balazo Mirvió la sangre y lo vi redoblar el paso Payaso, su pana depende de un bolsazo Formo un criterio en un conducto subterráneo Brutal como el oso judío bateando cráneos Ellos buscan problemas y luego protectores Y yo ansioso de partir el rostro por bocones Es simple, solo que algunos no lo saben Que las cosas de la calle no se mezclan en los tribunales Otra crianza la que altera mi conducta Vivo muero real y en el camino vemos que resulta Enemigos tomen nota que voy con compuesto 1080 para demostrarle que son facta Solo les falta la falda para completar la idea de inventar cosas falsas Pero yo voy tranquilo o un guap Nadie se interpone en el camino y en verdad que no ven los contagios con trap Como un virus al enemigo que está hablando a la espalda Pero yo sigo mi linea hasta el final No, 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 comentarios rebotarán Pero yo sigo mi linea hasta el final No, 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 comentarios rebotarán Según no cero yo cero Están sonando fuerte alza tu mano en el guero Que va a matar lejanja al enemigo Y prefiero seguir con lo mío porque mi live va primero Muchos enemis por el deep deep criminal, say Muchos bastardos que me quieren ver caer No hay imposible o inalcanzables Ni gigantes que me hagan perder la fe Muchos enemis por el deep deep criminal, say Muchos bastardos que me quieren ver caer No hay imposible o inalcanzables Ni gigantes que me hagan perder la fe Ni gigantes que me hagan perder la fe No seas tu madre 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 Gracias.